El MICA, que es el mercado de industrias culturales de Argentina, aúna seis sectores, que es el sector de diseño, el sector audiovisual, el sector de artes escénicas, el sector de música, el sector editorial y el sector de videojuegos. En su momento la Secretaría de Cultura, en el 2011, que se hizo el primer MICA, definieron que una de las industrias culturales era videojuegos, lo cual para el sector nuestro, yo soy productor de videojuegos, fue algo bastante interesante, porque ya el hecho de que se reconozca como cultura de videojuegos, para mí fue clave. Yo entiendo que el videojuego tiene un impacto muy grande en la sociedad, o sea, hoy si la cultura está relacionada con lo que hacemos, bueno, claramente jugamos videojuegos, los chicos hoy juegan videojuegos, los grandes juegan juegos también. Lo que hacemos es trabajar con pequeños emprendedores de cada sector y tratar de darles herramientas para que se potencien, digamos, como industria, comercialmente, que puedan trabajar aspectos incluso técnicos, desde lo técnico hasta cuestiones que tienen que ver financieras, cuestiones incluso de cultura accesible, cuestiones de cultura digital. Desde luego vamos a una cuestión ética, ¿no? Donde trabajamos con los chicos, los desarrolladores, y les explicamos el impacto que genera el juego que ellos hacen, que no es solo diversión, sino que también es un canal de comunicación y plasma valores y cosas y propone cosas también, ¿no? Tratamos de trabajar justamente con la cultura lúdica, que no marca inclusive solo un videojuego, sino el videojuego como un aspecto de canal de comunicación, de expresión y hasta incluso a veces de investigación. A veces se usan videojuegos para investigar. Entonces tratamos de que se tome conciencia, digo, desde los desarrolladores, los nuevos desarrolladores de videojuegos, porque acá en Argentina se hacen juegos hace 20 años. Hoy lo que tratamos de hacer es que los nuevos desarrolladores tengan una conciencia en el hecho del impacto justamente que generan. Y desde el lado del Estado tratamos de instrumentarlos. Por otro lado trabajamos mucho el concepto de educación. Hay un concepto que se llama edutainment, que viene de la educación y del entretenimiento, tomando el videojuego como un valor importante en el entretenimiento. De ahí surge este concepto que se trabaja hace muchos años. La realidad que en el videojuego incluso surge este concepto del juego educativo, ¿no? Nosotros estamos en un desaprendizaje del juego educativo. ¿Por qué? Porque el juego educativo es aburrido. El juego educativo, alguien lo toma y le inyecta contenido que tiene que ver con un concepto de aprendizaje y todo. Y la realidad de lo que pasa es que se olvidan del medio que están usando. Y el principal factor del medio que están usando es la diversión. Nosotros tratamos de trabajar por lo pronto con juegos que no están hechos en un impacto educativo con la premisa de que todos los juegos tienen un aliciente pedagógico. Entonces dentro de esa situación lo que hacemos es adaptar muchos juegos. Obviamente estamos en esa propuesta de generar nuevos juegos, pero juntando desarrolladores reales con gente como, por ejemplo, voy a nombrar a mi madrina pedagógica, Graciela Aznaola, que es una docente investigadora que trabaja hace muchos años con esto. Trabajamos mucho con España, con la Universidad de Valencia, la Universidad de Extremadura. Entre otras cosas también estamos trabajando con la concientización de los videojuegos. Venimos como trabajando tratando de darle un marco académico real, pero con experiencias reales en el aula. Que eso es algo que es muy importante y que incluso como país, la verdad, aunque no lo crean, tenemos muchas experiencias de videojuegos en el aula. Y obviamente tratando de acompañarlo con programas que ya hay. Que es difícil porque tenemos un estigma. Los videojuegos tienen un estigma. Y a veces hay miedo porque el hecho de no acercarse a uno tiene miedo. No es fácil, obviamente no es fácil. Pero bueno, nada, obviamente nosotros hacemos esto con mucha pasión y seguramente de a poco vamos a ir trabajando a más cosas.